Hola que tal Hola que tal, buenos días Saludos De El Mediche La primera revista de humor morelense Vamos a platicarles como Más o menos El proceso, como se concibe Y se realiza una caricatura política Al menos en mi caso Como concebirla y como hacerla En primera Entendemos que la caricatura política Es un comentario gráfico Crítico Y humorístico Del momento Entonces para eso Primero se analiza El medio Cómo está el medio periodístico Que nos rodea Porque la caricatura política Va incerta Dentro de ese De ese ambiente Entonces Yo por ejemplo Para hacer esta Que ven ustedes acá Pues tome en cuenta Pues tome en cuenta Que pues ahorita Está ahora sí que en boga Hablar mucho de De los 200 años Del México independiente ¿No? Fue en el 1821 Y ahorita para el 2021 Pues son 200 años Y un personaje Y un personaje Fundamental Pues es don Vicente Guerrero Entonces Entonces ya saben ustedes Yo creo que una de las frases Más famosas Es aquella donde Este Pues manifiesta ¿No? Que la patria es primero ¿No? Cuando su padre le va a decir Que el gobierno virreinal Pues le ofrece una lana Le reconoce sus grados militares Le respetará la vida Pero pues que deje De combatir ¿No? Entonces este Vicente Guerrero Pues le dice Pues muchas gracias jefe Pero la patria es primero Entonces esa imagen Romántica Bueno esto también es un Un este Un aviso Una recomendación De no quedarse con esta Imagen es nada más romántica Sino investigar más a fondo ¿No? Pero eso ya cada quien lo hace Pero digamos Esas imágenes Pues son las que están En el En el Imaginario colectivo ¿No? Entonces Por ejemplo esta Ya les habíamos platicado A ustedes Desde cuando Este Esta imagen Es de Antonio Gutiérrez En la En la serie de Biografías selectas Esta otra imagen Esta la La rescatamos de internet Es un dibujo de Una ilustración Del maestro Alberto Beltrán Para una biografía Que hizo El Instituto Nacional De Estudios De la Revolución Mexicana ¿No? Por allá Por los sesentas Pero Entonces bueno Tomando más o menos Esas imágenes Aquí lo que yo hago Es Hice un dibujo Aquí todavía No sé si alcanzan A ver los trazos Al lápiz Y ya luego Vienen entintados Es una hoja Carta Cartulina O polina O palina Normal La tinta es china Y vemos como Este Ponemos aquí A Vicente Guerrero Ya saben Su pelu Y chuto Chino Aquí con su padre Y en lugar De estar tratando El tema De que el padre Le pide Que renuncie A la lucha Pues Aquí utilizamos Más o menos El ambiente Este que está dando Sobre el inicio De la vacunación Ya A los adultos Mayores ¿No? Entonces aquí Ya cada quien Ya El El hacer Esta caricatura Pues ya el lector Tiene que Generar En su imaginario Pues este Que el padre Le está pidiendo Que se vacune ¿No? Porque él es una persona Importante Y la respuesta Sería en todo caso Es en esto De las vacunas Pues ustedes Primero ¿No? Entonces Vemos aquí El dibujo Y aquí ya lo vemos Este Elaborado De una manera Este Iluminada Con Con los Mecanismos Este Pues de la computadora Es color Color digital Entonces ya Después esta Es el que Convertimos En lo que le llamamos El video cartón Ya A través De 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 un proceso O de un programa Que se llama Este Un proceso Computarizado Pues ya lo convertimos Flash Se llama el programa En un pequeño video Y ya lo subimos Y ese Ya aparece En En los buscadores ¿No? Como caricatura De Vicente Guerrero Ya puede aparecer Ahí En los primer lugares Ya que Estamos ahí ¿No? En Youtube Entonces esta es una Esta es una forma Una de las formas De hacer caricatura Política ¿No? Hacer un cóctel De situaciones Muy conocidas Por Por el lector Por el público Por la audiencia Combinarlas Con una Situación Igual Este Actual Y lo que sale Pues es una Caricatura ¿No? Una caricatura De este tipo Y bueno Pues es Esperemos pues también Un saludo A nuestros compañeros Que ya estamos Rucos como yo Mayores de 60 Estamos pues a la espera De esta vacuna Que esperemos Este Pues alivian Un poco Todo este despapalle Que está No si está muy canijo ¿No? Están cayendo Muchos compañeros Amigos Conocidos Familiares Y bueno Pues una gran pena Para nuestro país Y para el mundo Bueno pues este Pues ya le estaremos Platicando De alguna otra Caricatura Política Por ahí Que Que concibamos Y que nos Que ya quisiéramos Platicar con ustedes Como Como la Bueno Como la concebimos Y finalmente Como la ejecutamos Saludos pues Del Del metiche La primera revista De Juan Morelense De su servidor Soto Caricaturista Pues aquí estamos ¿No? Atentos Desde Anene Cuelco Que tengan ustedes Muy buen día Vamos a subir este video También A Youtube Recuerden Seguirnos Seguirnos En este En Youtube Ahí están Los videocartones No nomás Pónganle Soto Videocartones En el buscador De Youtube Y ahí van a encontrar Una infinidad De caricaturas Pues que ya será Pues más de medio Más de medio Millar de caricaturas Debe de haber De haber ahí Las primeras Las empezamos a subir En el 2008 Imagínense Hace 13 años Saludos Pues estamos En contacto Y gracias Por seguirnos Siempre Un abrazo Desde Morelos Y gracias Y gracias